La conferencia de prensa fue convocada un poco por la policía de la provincia del Neuquén, la dirección de seguridad cultural con mi persona y por el fiscal, el doctor Terán, el fiscal en jefe, a los fines de poder ilustrar y cerrar un hecho que nos enlutó a principio de año y que realmente la conmoción social nos afectó mucho y queremos reconocer labores, labores que nosotros llevamos adelante en ese momento y que no queremos que pase desapercibido. Así que bueno, le voy a ceder la palabra al doctor Terán, doctor Santiago Terán, para que dé su opinión y exprese su pensamiento. Así que bueno, muchísimas gracias a la familia y muchísimas gracias a los medios de prensa. Juan lo afirma, a decir verdad, en el historial que tenemos de investigaciones, por lo menos yo en mis 25 años de fiscal, nunca tuve una conferencia de este tipo privada, les diría. ¿Por qué? He tenido conferencias de tipo pública donde las cosas arden, las cosas están muy espesas, tenemos realmente la espada de la Bocles arriba de la cabeza y salimos a dar explicaciones porque hay un crimen que conmueve. Le hace por ejemplo el caso Acuña de una nena que mata a la hermana. Bueno, este caso no deja de tener entidad y gravedad criminal de una manera que haya conmocionado a la sociedad como lo hicieron otros tantos. Pero llegó un momento en el cual yo pensé y dije ¿será posible que cada vez que tenemos una investigación y una resolución exitosa? Yo le digo que exitosa porque realmente en 24 horas se resolvió. Bueno, 24 horas se resolvió, pero no porque nosotros los judiciales habíamos dado en la tecla, sino porque la policía, consustanciada, absolutamente comprometida con la sociedad, salió a buscarlo, a un serial. ¿A qué se le llama serial? A un sujeto que reincide repetidamente en las mismas conductas. Tenemos un individuo que fue condenado por un robo ocurrido el 8 de febrero, en primer lugar, con el mismo cuchillo, con la misma bicicleta, con la misma capucha. No mató de milagro, porque la gente no se resistió, a dos mujeres. Volvió a repetir la escena del crimen en el mismo barrio con la abuela Chela, a la cual sí le quitó la vida, no es que robó planta, se robó un futuro de los años que le quedaran, de la tranquilidad de morirlo en su cama, rodeada de los afectos, de poder seguir viendo a sus nietos y bisnietos, de poder ser feliz con ellos en los años que Dios dispusiera que tuviera. Y él le robó eso, pero también le robó a ustedes el afecto de la abuela. Entonces, no es un ladrón de un monedeo, es un ladrón de vidas. Finalmente, en la misma jornada, el sujeto a tan solo unas siete cuadras vuelve a apuñalar dramáticamente a otra mujer. Y el día que lo atrapa la policía, que no lo atrapó el Poder Judicial, lo atrapó la policía, y en esto voy a dar nombre y apellido, el sargento, creo que es, ¿no? Delfín Cáceres. Ustedes saben que Delfín Cáceres se encontraba ese día, esa noche, tarde-noche, Franco. Cuando nosotros estamos francos, ¿qué hacemos? Yo me voy a mi casa, me lo ando laburando, me voy a mi casa. Delfín Cáceres, ¿qué hizo? Él se fue a sacar una platita en el banco, siguió caminando, y habiendo visto los videos que tenía la policía, todo el equipo de la brigada, de los cuales, quiero mencionarlos porque saben algo, este acto, quiero que lo entiendan bien, es en honor al uniforme, es en honor a la policía, es en honor al servidor público, porque siempre estamos para retarlos, siempre estamos para gritarles, no hacen nada, siempre estamos para quejarnos. Este caso lo resolvió la policía en 24 horas, señores, y no es un caso menor, fue un caso que conmocionó a la ciudad, pero también a la provincia entera, y si ustedes le agregan una etapa electoral, quiero que sepan lo que se siente, la presión que se siente, pero teníamos que dar respuesta a la sociedad, y a la familia, por sobre todas las cosas. Reconocimiento a la policía, debo decir, alto y claro, que apoyo y reconozco el trabajo que toda la policía realiza. El esfuerzo que día a día llevan a cabo tanto las mujeres como los hombres de la policía de Cutralcó y Plaza Huicul, está fuera de toda duda. Y hay que decirlo, y hay que decirlo en modo alto y claro. Debo decir, alto y claro, que ustedes constituyen un elabón fundamental para la buena administración de justicia. Como decía mi jefe, el doctor Terán, sin la colaboración de la policía, nosotros no podemos cumplir con el mandato de la buena administración. Debo decir, alto y claro, que son una pieza fundamental en el compromiso y renunciable de contribuir a la tranquilidad de nuestra gente. Y acá, mi reconocimiento, hay que siempre he olvidado en los cuadros policiales, como es la prevención. Todos los cuerpos policiales, comando radioeléctrico, división de investigaciones, las comisarías y dirección de seguridad interior, son fundamentales, todos son fundamentales, para contribuir al éxito del sistema de seguridad pública de Cutralcó y Plaza Huicul. Soy consciente de las dificultades en las que se enfrentan en el desarrollo de su labor. ¿Cómo no voy a ser consciente? Si en los procedimientos nuestros policías están quedando heridos. Son momentos difíciles para todos. A pesar de ello, estamos convencidos que la seguridad de las personas, elemento básico para el Estado de bienestar, es una responsabilidad que nos corresponde. A ustedes como profesionales y a la administración pública, como garante de ese derecho a la seguridad. Es necesario que todos, cada uno desde su ámbito, redoblemos los esfuerzos para seguir avanzando contra la delincuencia. Hacer más con menos y que la sociedad perciba unos cuerpos policiales cohesionados y comprometidos con la misión que tienen encomendada. Digamos alto y claro que esta ciudad cuenta con profesionales motivados. Decir lo contrario es inexacto. Afirmar otra cosa es enormemente injusto. Quiero agradecerles muy sinceramente la dedicación, el empuje que han demostrado y en este caso puntual, el que nos ha convocado. Ya lo ha dicho el doctor Terán, comisario Raín a cargo de división de investigaciones con un cuerpo de investigadores impresionantes como son el Cabo Virugrón, Pamonde, Guayquillán y no puedo pasar por alto el trabajo impulsado por la Dirección de Seguridad Interior. Es fundamental. Es fundamental en la coordinación de todos los cuerpos policiales, es fundamental en la coordinación, no lo encuentro al comisario Cataná, pero que coordina todo el trabajo que llevamos a cabo con la fiscalía, que siempre está presente, y este caso puntual ha sido un trabajo efectivo. Otros, nos queda la amargura de quizás no poder aclararlos. Este fue un buen trabajo y hay que resaltarlo. Seguiremos trabajando y así será porque los vecinos, los vecinos demandan y merecen más seguridad. Merecemos más tranquilidad. Defendemos y defenderemos la seguridad de nuestras familias porque sabemos que la seguridad muy lejos de ser un gasto es una inversión tan justa como necesaria. Ya hemos hecho especial mención a algunos hombres, quizás se nos olvidan otros, pero insisto, no quiero dejar afuera a todos los cuerpos, tanto prevencionales de investigación y las comisarías, las unidades como, por ejemplo, también la comisaría de la mujer y de la niñez, que siempre hacen un denodado esfuerzo, sobre todo en estos tiempos donde nos aqueja la violencia de género. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!